Un accidente de tránsito en el sector conocido como el RETEN fue el inicio de un altercado entre paramédicos del distrito. Mientras algunos pacientes se encontraban entre la vida y la muerte tendidos en el piso, los funcionarios que prestan el servicio de ambulancia estaban discutiendo por el traslado. Es importante contarle a la comunidad que tenemos en Barranca Hermeja un centro regulador de urgencias y emergencias que funciona las 24 horas y que está atento al llamado para la prestación de servicios de ambulancia y servicios de emergencia. Desafortunadamente las clínicas pueden, dentro del ámbito de la habilitación que tienen de sus ambulancias, si las llaman, pues prestar servicio, pero es importante que si lo hacen se haga en orden, de manera responsable y organizada. El equipo periodístico de Enlace de Noticias consultó al secretario de Salud sobre la situación y manifestó que es una bochornosa situación que se viene presentando en Barranco Hermeja. Afortunadamente se están presentando ya desmanes en el tema de ir a buscar un accidentado y ya se generen peleas y situaciones entre los mismos conductores y entre los mismos tripulantes de las ambulancias. Es muy lamentable, es una situación delicada y la vamos a intervenir con el acompañamiento de la Superintendencia Nacional. Le preguntamos a Luis Fernando Castro si el altercado retrasó la atención de los pacientes y esto fue lo que respondió. No, finalmente hubo la suficiente disponibilidad de ambulancias y de personal médico. Fueron en ese lugar dos fallecidos graves, producto del accidente y es donde aprovechamos a hacerle ese llamado a la comunidad. Ha aumentado la accidentalidad en la ciudad los fines de semana, especialmente los jóvenes en las motocicletas. No pueden estar combinando consumo de alcohol con conducir vehículos o conducir motocicletas. Estas son actividades de mucho riesgo y que tenemos que ser muy responsables. Hoy, después de un año, las autoridades han enviado la solicitud ante la Superintendencia para la regulación a través de dispositivos GPS, situación que desde enlace noticias se recalcó a través de un reportaje. Primero teníamos que adquirir un software para el sistema de emergencias médicas, ya se tiene, ya se implementó, ya lo están utilizando las clínicas, hemos venido avanzando con el sistema de localización satelital y con la implementación de la línea única de emergencias, vamos a tener desde el Centro Regulador de Urgencias el control para evitar que ocurran estos hechos. Sin embargo, nos dimos en la tarea de buscar a las dos entidades para buscar una respuesta, pero esta no fue posible ante la insistencia.